. ¡Qué vistas, eh, Manuel, desde aquí arriba! Sí, sí, sí. Estamos en Torrelodones, que visto desde aquí arriba parece el paraíso del adosado. Sí. Es como una estampa de una época de España que quedará ahí. Pero es que en Torrelodones han hecho una experiencia política, se ve que bastante interesante, por eso he venido hasta aquí. Pero contigo quería hablar de política. Tú has sido político profesional. Tú has estado muchos años de tu vida dedicado a la política. ¿Cuántos? Profesional no, pero en la política 30 años. Del 70 al 2000. Y a partir del 2000 yo me desvinculo de la política, no estoy nada de acuerdo con esta política y siento un divorcio muy grande del partido. Claro, yo había fundado el Partido Popular, el principio del Partido Popular. ¿Qué pasó para que usted dejase la política? Yo dije cosas tal vez inadecuadas, entre comillas, para lo que es la vida del partido. ¿Era usted un indisciplinado de partido? No. Yo soy un rebelde en el seno de un partido por la lealtad a unas ideas por las cuales me muevo. ¿Y eso está mal visto? Claro. Jamás me he movido por intereses. Y esa es la clave. En los partidos, por desgracia en general, porque se mueven por intereses. El que se mueve no está en la foto. El que me desafía la paga, frase de Bernardo. El que se vuelve la mosca cojonera como tú, frase que me dijo un día la ministra Villalobos, acaba perdiendo la batalla, etcétera. Te pondría muchos ejemplos. Lo deja en un momento de apogeo del Partido Popular. Sí, cuando llega al poder. Esto, bueno, cuando llega al poder, además, con mayoría absoluta en el año 2000. Por eso, yo... Eso no es muy habitual. Normalmente los políticos, cuando están en la cresta de la ola, aprovechan la ola. No. Mira, yo tengo una visión de la política absolutamente, yo te diría, no sé si estética o mística. Es decir, la política, para mí, es un acto de servicio a la sociedad. Y es una vocación de instalar unas ideas determinadas en defensa de un concepto del bien común. Esa es mi filosofía de la política. ¿Del bien común? Del bien común. Ahora no sé yo si muchos ciudadanos tienen esa idea de que los políticos van por el bien común. Tienes toda la razón. No. ¿Ha perdido romanticismo la política? Muchísimo. El único romanticismo, si existe, está en las revoluciones de la izquierda. Sí existe. Pero en la política diaria no existe romanticismo, existe lucha de intereses. Y sobre todo, dentro del propio partido, es la lucha por la supervivencia. Es el darwinismo político. La adaptación al medio. No. Adaptación al medio para superar tú al otro. Y como el otro puede ser mucho más inteligente que tú, más preparado que tú, y puede estar en condiciones óptimas para alcanzar el poder antes que tú, hay que derribar al otro, porque además es un incórdio en el partido. ¿Eso dentro del mismo partido? Sí, sí, sí. Una persona que tenga un criterio moral fuerte es un problema en un partido. Sí, pero esto es un poco descorazonador, ¿eh? Lo que explica. Es la realidad que he vivido. En el partido triunfan los oportunistas en este momento. En el partido se imponen los mediocres. Y de ahí viene el desastre de la democracia actual por la aurea mediocritas de la clase política, que es lo que la gente percibe y no sabe describir. Aurea mediocritas. Sí, aurea mediocritas, es lo que decían los romanos en el imperio. Es decir, la aurea mediocritas es cuando degrada la sociedad política y los mediocres ascienden al máximo poder. En cambio, los excelentes son apartados del caso de Siderón. ¿Hay cada vez más políticos que lo único que hacen es seguir el ideario del partido? Ese informe que a veces pasan los partidos a primera hora de la mañana que hay que repetir durante ese día y durante los siguientes sin tener un criterio propio. Esa es la expresión de la aurea mediocritas. El político profesionalizado que sabe que su supervivencia está vinculada a la obediencia ciega a lo que le manda el partido. Antes a la política se llegaba por meritocracia. ¿Los méritos? Los méritos. Es la meritocracia. Eso ha ido desapareciendo. Ahora es el codazo y el amiguete. Si tú eres amiguete de Javier Arenas, harás carrera. Si no eres amiguete de Javier Arenas, lo tienes crudo en el Partido Popular de hoy. Igual ahora de Javier Arenas tampoco lo tienes muy fácil. Será su problema, pero eso ha funcionado durante mucho tiempo. Desde que usted empezó en política, en plena transición española, ¿hasta ahora tanto ha cambiado la manera de hacer política en España? Mucho. Mucho. Mira, un día Fraga me cita al principio de la transición, me cita en el Congreso de Diputados. Me hace pasar, me entra al bar que había, el único bar, y allí se sentaban los bancos y a las mesas los diputados, y allí se intercambiaban las ideas y las opiniones. Llego allí, me siento con Fraga y a nuestro lado estaba Miguel Roca Junión, estaba Santiago Carrillo y un socialista, no me acuerdo si era guerra, un socialista. Y Fraga intercambiaba ideas con los otros, con Carrillo, con no sé qué, no sé qué. En ese momento tendría 31 años, 32, estaba admirado. Porque claro, yo andaba con el croquis y de lo que habían sido las dos Españas esta historia. Y allí no estaban las dos Españas divididas. Allí estaban unidas. Y al salir le digo a Fraga, oiga Manuel, me ha admirado de ver esto. Me siento muy feliz. Y me dice, querido amigo, es una anécdota inmortal, eh. Querido amigo, si en el tiempo de la República, en el Parlamento Este, Congreso de Diputados, hubieran habido muchos, muchos bares y tabernas como esta, no hubiera habido una guerra civil. No se puede vivir en la eterna división. Un país se suicida en la eterna división. Y esto hace que en este momento, por ejemplo, nos encontremos con una playa de políticos incapaces de llegar a entendimientos. Cuando una persona ve un país que se está hundiendo como este, o que está en el pozo como acaba de reconocer públicamente Mariano Rajoy, eres deudor de los intereses de la sociedad y del pueblo. Y por lo tanto, te guste o no te guste, tienes que sentarte a la mesa, comer el mismo pan y pactar con el adversario. Y eso es lo que nos está haciendo y esa es mi gran acusación. En este momento la clase política. ¿Y por qué no lo hacen? Por falta de conciencia política. Porque buscan la salvación de su ego, de su parcelita. Y, naturalmente, si tú te vas a convulgar con los que no piensan como tú, tu parcelita se pone en duda. Porque tu parcelita de Haeser es la parcela de todos. ¿Y ve posible esa refundación de la política? Sí. ¿La ve posible? La veo imprescindible y probablemente llegará. Entonces es un mensaje optimista el que tiene. Al final sí. Al final sí. Pero llegará a la mujer con convulsiones sociales. No te engañes. Yo de verdad, yo creo sinceramente que de aquí se sale. Pero con una conciencia moral y con una conciencia política nueva. Esto no es una crisis política ni es una crisis económica. Esto es una crisis moral. Que nadie se engañe. Aquí se ha hundido el sistema de valores de Occidente. Y si no se reconstituye ese sistema u otro parecido alternativo, Occidente no levanta la cabeza. El capitalismo está condenado a morir si sigue por este camino. Manuel, después de todo lo que nos has explicado, yo voy a bajar al pueblo, voy a bajar a Torrelodones. Me han dicho que aquí ha habido como una alternativa a lo que era la política tradicional o la política de los grandes partidos políticos. Yo creo que eso es la regeneración que todos necesitamos. Por lo tanto, bienvenido sea este ejemplo.